Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos ¡Acha! ¡Que toma, que toma! ¡Abre! ¡Abre! ¡Acha! ¡Que toma, que toma! ¡Acha! ¡Que toma, que toma! ¡Acha! ¡Que toma! Estaba por la noche y andaba muy perdido Me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Caminaba por la noche y andaba muy perdido Me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos ¡Abre! ¡Acha! ¡Que toma, que toma! ¡Vamos allá! ¡Acha! ¡Que toma, que toma! ¡Acha! ¡Que toma! ¡Que toma, que toma! ¡Aba por la noche y andaba muy perdido! ¡Acha! ¡Que toma, que toma! ¡Porque el camino camino! ¡Acha! ¡Ole, ole! ¡Que toma, que toma! ¡Vamos allá! ¡Acha! ¡Vamos allá! Y andaba very blessed Me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Hacha que toma cancha Me faltaban que tus ojos me mostraran el camino HachaDAY porque yo no era tan feliz 160ingar dinero Me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Caminaba por la noche y andaba muy perdido Me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Porque yo era tan feliz Cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz Cuando tú abrías los ojos Cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz Cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz Cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz Cuando tú abrías los ojos ¡Olé, olé! ¡Qué toma, qué toma! ¡Vamos allá! Vamos allá. Me mostraran el camino. Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino. Camina, porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos. Camina, porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos. Camina, porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos. Camina, porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos. Camina, porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos. Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos. Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos. Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino. Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino. Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino. Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino. Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino. Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino. Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino. Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino. Caminaba por la noche y andaba y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino. Porque yo era tan feliz Y andaba muy perdido Me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Y andaba muy perdido Me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Porque yo era tan feliz Que tus ojos me mostraran el camino Porque yo era tan feliz Cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz Cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz Cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz Cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz Cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz Cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz Cuando tú abrías los ojos Y andaba muy perdido Y andaba muy perdido Y andaba muy perdido Porque cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz Y andaba muy perdido Porque yo era tan feliz Porque yo era tan feliz ¡Joder! ¡Joder! ¡Hacha! ¡Que toma, que toma! ¡Hacha! ¡Que toma, que toma! ¡Hacha! ¡Que toma! ¡Porque yo era tan feliz! Caminaba por la noche y andaba muy perdido Me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Caminaba por la noche y andaba muy perdido Me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz, porque yo era tan feliz Cuando tú abrías los ojos, porque yo era tan feliz Estaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos Cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos ¡Abre, abre! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Acha! ¡Que toma, que toma! ¡Ale! ¡Ale! ¡Acha! ¡Que toma, que toma! ¡Acha! ¡Que toma, que toma! ¡Acha! ¡Que toma! Andaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Caminaba porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos ¡Acha! ¡Que toma, que toma! Que yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos ¡Come, mire, que toma! ¡Que toma, que toma! Toma por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino. Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino. Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino. Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me unconditionales Porque yo era tan feliz, cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz, me faltaban que tus ojos me mostraran que el camino caminaba por la noche Y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran que el camino caminaba Porque yo era tan feliz, cuando abrías los ojos ¡Hacha! ¡Que toma, que toma! ¡Hacha! ¡Que toma, que toma! ¡Hacha! ¡Que toma! Estaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino caminaba Porque yo era tan feliz, cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz, cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz, cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz, cuando tú abrías los ojos ¡Hacha! 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 ¡Que toma, que toma! ¡Hacha! ¡Que toma, que toma! ¡Hacha! ¡Que toma, que toma! ¡Hacha! ¡Que toma! Estaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino. Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino. Caminaba porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos. ¡Hacha! ¡Vamos allá! ¡Hacha! ¡Que toma, que toma! ¡Hacha! ¡Que toma, que toma! ¡Hacha! ¡Que toma! Caminaba por la noche y andaba muy perdido Me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Caminaba por la noche y andaba muy perdido Me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Caminaba porque yo era tan feliz Cuando tú abrías los ojos Caminaba por la noche y andaba muy perdido Me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Caminaba porque yo era tan feliz Cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz Cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz Cuando tú abrías los ojos Caminaba por la noche y andaba muy perdido Me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Caminaba por la noche y andaba muy perdido Me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Caminaba por la noche y andaba muy perdido Caminaba por la noche y andaba muy perdido Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos ¡Alsa! ¡Que toma, que toma! ¡Alsa! ¡Que toma! Caminaba por la noche y andaba muy perdido Me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Caminaba por la noche y andaba muy perdido Me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos ¡Alsa! ¡Que toma, que toma! ¡Alsa! ¡Que toma, que toma! ¡Alsa! ¡Que toma, que toma! ¡Alsa! ¡Que toma! Caminaba por la noche y andaba muy perdido Me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Caminaba por la noche y andaba muy perdido Me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos ¡Alsa! ¡Alsa! ¡Que toma, que toma! 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 ¡Alsa! ¡Que toma! ¡Alsa! ¡Que toma! Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino. Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino. Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino. Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino cuando tú abrías los ojos. ¡Ole, ole! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Alsa! ¡Que toma, que toma! ¡Ole! ¡Ole! ¡Alsa! ¡Que toma, que toma! ¡Alsa! ¡Que toma, que toma! Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino. Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino. Camina porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos. Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban como un medio de los ojos me mostraran el camino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando tú abrías los ojos, porque yo era tan feliz. Cuando tú abrías los ojos, porque yo era tan feliz. Cuando tú abrías los ojos, porque yo era tan feliz. ¡Gracias por ver el video!